¡Hola, bienvenidos! Estoy aquí un año más con todos vosotros para felicitaros estas fiestas. En primer lugar, para los que todavía no me conocéis, mi nombre es Miguel Sastre y soy el director, fotógrafo y monitor de Laida Schamzy de la Escuela de Baile Músico Movimiento. En primer lugar, quiero felicitar a todas nuestras alumnas por el gran labor que han realizado durante este año y darles las gracias por el gran apoyo que nos han dado en la realización de actividades, eventos, grabación de vídeos, etc. También quiero felicitar a las más pequeñas de la escuela, nuestras nenas de danza clásica, y a las más mayorquitas, las chicas del taller coreográfico. Y cómo no, cómo me puedo olvidar de todos vosotros, todos los seguidores de YouTube, Google Plus, Twitter, Facebook, etc. Todos los seguidores de redes sociales que nos estáis dando ese gran apoyo. Para todos vosotros, que quiero desearles de corazón, felices fiestas y próspero año nuevo. Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Próspero año e felicidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Nos espero un año de felicidad Especial, claro, a mis alumnos y alumnas Que durante todo un año hemos estado juntos Trabajando, riendo y divirtiéndonos con el baile Que es una actividad súper importante Para el desarrollo de las personas También lo que quiero es desearos Que todos los días del próximo año Sean como si fueran los días de Navidad De todo corazón Os deseo salud, trabajo, amor y amistad Felices fiestas Hola, soy María del Mar, la monitora de danza clásica De la Escuela Música y Movimiento Y mis alumnos y yo queremos desearos que paséis una ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad!